Durante los últimos años hemos experimentado un avance radical de las nuevas tecnologías, smartphones, aplicaciones, redes sociales, nuevas maneras de comunicarse, de compartir e incluso de querer. Sin embargo, este salto tecnológico ha venido acompañado de un incremento significativo de la violencia de género, con el surgimiento de nuevas formas de controlar, acosar y perseguir a las mujeres. Cada vez observamos un mayor número de casos, sobre todo en aquello que tienen relación a través del WhatsApp, de ver cuando estás en línea, controlarte, enfadarse la otra persona cuando no hay una respuesta inmediata. Estas nuevas formas están teniendo un mayor impacto en las personas más jóvenes, al ser quienes más han incorporado las nuevas tecnologías en su día a día. Según los últimos datos, las mujeres entre 16 y 25 años son las que más sufren violencia a través de las redes sociales y de éstas, más del 25% han recibido insinuaciones inapropiadas, intimidatorias u ofensivas. Entre el 18% y el 20% han recibido correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o de texto violentos o inadecuados. Y es que las redes sociales o las apps móviles se han convertido en una de las principales maneras en que los agresores jóvenes controlan qué hacen sus parejas, dónde y con quién. Ellas se sienten responsables de las reacciones violentas de sus parejas, ya que si no han mandado una foto, no han respondido a WhatsApp, parejas no habían reaccionado de esa manera, enfadándose, insultándose, amenazándolas, etc. He tenido amigas que han tenido novios que siempre querían saber dónde estaba y es algo que a las chicas les cuesta mucho salir. Entre 2018 y 2020 la violencia de género se disparó un 87,2% en adolescentes y en tan sólo cuatro años la sexual, lo que ha bajado la edad de quienes denuncian, como así lo indican los profesionales de la policía local de Segovia, encargados de colaborar con el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género o sistema biogén. Nos encontramos con denuncias de niñas de 12 años, lo que antes era impensable. Se ha vuelto común encontrar en TikTok, Twitch o YouTube una normalización de actitudes relacionadas con la violencia de género. Esto provoca una desinformación muy dañina, al punto que en ocasiones las víctimas son incapaces de detectar cuando viven una situación de violencia. Yo tengo amigas que lo han sufrido, cercanas, no cercanas y más de una y más de dos tristemente, o sea que creo que es algo innegable y bueno las personas que lo niegan quizás o no saben lo que es o lo han normalizado de alguna manera y no son capaces de entenderlo pero considero que eso es innegable. Hay jóvenes y mujeres donde no existe ningún reconocimiento de la violencia que están sufriendo en los que bien la niegan, la pueden justificar o pueden minimizar sus efectos. A nivel psicológico aparecen a veces síntomas de ansiedad, de estado de alerta a los que están sometidos. Aparecen también síntomas de depresión, de tristeza, desesperanza, angustia. La educación es una herramienta clave y juega un papel fundamental a todos los niveles. La educación en cascada es el eje fundamental yo creo para garantizar la seguridad de las mujeres y de las víctimas pero desde niños a adolescentes, a adultos y a los profesionales que estamos luchando contra este tema tanto en institutos como en colegios como en lugares de trabajo. También es en el ámbito público pero en el ámbito privado es muy importante a través de la familia también educar y tomar conciencia de la violencia de género. La violencia de género es un problema público y es un problema social y por mucho que se dé en el ámbito privado todos somos responsables de parar este patrón y este ciclo de violencia. Además de educar hay que informar y avisar y si se detecta algún caso de violencia por redes se debe bloquear y denunciar y en caso de presenciar alguna situación así que afecte a otra persona ayudarla. Yo directamente ignoro este tipo de cosas y si puedo denunciar la cuenta o algo lo hago porque es mejor evitar problemas. A veces recomendamos que simplemente lo compartan o se lo comuniquen a alguna persona de su círculo cercano que tenga confianza, que ellos les van a orientar y les van a poner en contacto con servicios especializados en violencia. La violencia de género es un delito público, debemos denunciar, todo el mundo tiene la obligación de denunciarlo, ponerlo en conocimiento porque hay que tener en cuenta que podemos estar salvando vidas. Recuerda, poner fin a la violencia de género es una responsabilidad de todas y todos. Hagamos de Segovia una ciudad libre de violencia. Bloquea la violencia de género. Ayuntamiento de Segovia. Lo! Le! Lo! ¿Qué es lo que más los dos te tiras de género? Lo! Y aquí ve chicos. Lo!